La capacitación desde 2020 nos impulsó a la virtualidad en cambios sospechados, porque todo venía dándose y nos aceleró en la transformación para mantener un alto impacto en los procesos enseñanza-aprendizaje y procesos de cambio organizacional. Hemos aprendido mucho. Entre los grandes retos que hoy tenemos es el lograr el engagement desde la virtualidad, para lo cual desarrollamos un modelo, el X-Learning, un modelo que permite a los facilitadores, coaches, instructores, docentes, consultores y líderes de equipo generar un alto impacto en sus sesiones, en sus webinars, conferencias, jornadas, onboarding, team building, de manera sincrónica. Acompáñanos en la próxima generación del Masterclass Life, una extraordinaria aventura de aprendizajes para líderes y profesionales comprometidos con la impecabilidad en procesos de formación y transformación, desarrollando el ser, el saber y el saber hacer. Me acompaña en este programa un gran elenco de maestros internacionales en la facilitación con temas como el aprendizaje experiencial, que es el centro, gamificación, metáforas, simuladores experienciales, storytelling, debriefing, herramientas y competencias virtuales y gestión estratégica de procesos formativos desde las DNC hasta el ROI e informes. Inscríbete en la próxima generación y únete a la comunidad Masterclass, una casta de facilitadores preparados para trascender. Podrás formar parte de IFS, el gremio profesional de mayor prestigio en Latinoamérica, con los más altos estándares. Masterclass Life, formación de formadores, líderes que transformamos haciendo procesos virtuales presenciales.